muy buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en foto con fede programa como ya lo saben dedicado al apasionante mundo de la fotografía www.fotoconfede.com nuestra página web donde van a encontrar todas las entrevistas que realizamos semana tras semana con fotógrafos de toda latinoamérica y por aquí algunos de europa que se nos vienen sumando tienen también nuestro blog donde van a encontrar información actualizada de todos los eventos que se están realizando en latinoamérica a nivel de fotografía así que por allí pues te vas a enterar de autores que están de fotógrafos que están publicando sus obras de eventos que se están realizando exposiciones conferencias charlas todo lo que acontece a nivel de fotografía en latinoamérica ya lo saben lo vas a encontrar en www.fotoconfede.com nuestra cuenta en instagram estamos como arroba fotoconfede nos da un gusto nos siguen y por allí pues te vas a enterar te van a llegar todas las informaciones las notificaciones de todo lo que estamos haciendo a nivel de fotografía así que ya lo saben en el programa de hoy como de costumbre tenemos un nuevo invitado a integrados de temperatura de temperatura perdón playas sol y el evento social de bolas fotógrafo por accidente o por pasão yo soy un fotógrafo por accidente vamos decirlo así es que yo en verdad yo tengo una arte desde criança cuando yo aprendí a dar algunos instrumentos el cavaquín por ejemplo cavaque que es un instrumento típico aquí del brasil y después fui para el violón y después para el cabello y después me convertirme a ser un actor también me convertirme a ser un actor profesional creo que siempre me lleve mucho a serio esa cosa de ser profesional en la arte y acabei profesionalizando trabajando y después voltei para ser productor en discos de otros artistas y por acaso por acaso mismo en una producción que yo estaba involvido las personas eran infinitamente más tienen mucho más estrada que yo y ahí yo percibí que yo estaba sobrando en aquel estudio estábamos grabando un álbum y yo dije, ¿qué para hacer? ahí yo percibí que los artistas ellos necesitaban de un making of alí del momento de grabación y ahí yo tenía una cámara parada y dije, ¿yo hago un making of? ¿puedo hacer? ¿pero usted entiende alguna cosa? y yo, ah, entiendo sí, ¿puedo dejar? yo hice facultad de arte, yo realmente había hecho facultad de arte, pero no entendía nada de cámara pero yo dije, ¿puedo dejar que yo haga? y ahí yo dije, ¿puedo dejar que yo haga? y ahí yo dije, ¿puedo aprender? y fue bueno, acabó ficando razoado, ¿no? por lo que podíamos hacer y ellos me preguntaron, ¿entonces ahora usted hace eso? entonces, ¿no próximo usted hace? y yo dije, ¿puedo hacer eso? yo dije, ¿puedo hacer que estudiar fotografía? porque sé que la fotografía es la base de vídeo y ahí fui estudiar fotografía y ahí fue un divisor de aguas porque cuando fui estudiar fotografía yo nunca más volteé para la música, nunca más volteé para el vídeo y acabé quedando en la fotografía para siempre ¿cuánto tiempo tiene ya trabajando como fotógrafo? como fotógrafo desde 2013, entonces tenemos ahí nueve años, por ahí, nueve años ¿cómo es su fotografía? ¿cómo puede definir su fotografía? yo costumo hablar para los mis alumnos que yo soy un poco diferente del método tradicional de fotografía de casamiento en Brasil, por lo menos, porque la cosa que menos consumo es la fotografía entonces me considero que solo uso la fotografía como un medio de contar historias el mío barato es contar historias, es lo que yo ven haciendo la vida toda contando historias con la música, contando historias en pezas y contando historias con fotografía y en fotografía de casamiento especialmente, me envolviendo de una forma diferente porque allí, en mi visión, el fotógrafo de casamiento necesita de muchas habilidades reunidas en un profesional solo él necesita ser un buen contador de historias, pero necesita ser un fotógrafo razoable de arquitectura él necesita ser un buen fotógrafo de estilo, que es objetos él necesita ser un buen fotógrafo, a veces, de retratos, ser un buen retratista entonces, yo utilizo todo esto para contar historias es eso que yo hago sí, la fotografía de bodas es una fotografía más integral tiene que tener, el fotógrafo tiene que tener más información de otro tipo de fotografía de fotografía artística, de fotografía de paisaje costa más tiempo ser un buen fotógrafo de bodas? sí, yo acredito que sí a principal fotografía de donde yo más bebo a fonte donde yo más bebo de fotografía es a fotografía de rua yo soy apaixonado por fotografía de rua siempre que yo puedo, yo estoy fotografando en la rua es un hobby que también viró una profesión es una cosa que yo adoro es olhar y fotografar en la rua el tiempo todo yo acredito que esa fotografía de instante esa fotografía que acontece en su cabeza en aquel momento y no se repete es un tempero que el fotógrafo de casamiento necesita tener necesita estar... él necesita ser apaixonado por crear cosas que después de 5 segundos no van más existir a no ser que él resista a aquellas cosas entonces yo do mucho valor a eso yo fotografo siempre mi celular vive cheio mi celular vive cheio de fotos yo vivo haciendo backups infinitos porque yo no quiero perder algunos y yo siempre hago eso por paixión por gustar mucho de hacer hasta que yo percebi que por pura ignorancia a mí no sabía que había concursos de eso también y acabe hablando esas fotografías de rua feitas con celular que yo gosto de hacer con celular existen concursos por eso voy enviar algunas va que lo que yo estoy pensando aquí tiene a ver con lo que otras personas están pensando en otros lugares del mundo y mucho por ahí también comenzó mi historia con cursos fotográficos que es una cosa que yo vine haciendo ya hace muchos años descubrí por acaso y acabé achando muy legal más por la diversión de fotografar en la calle y enviar para concursos y hablar con mis alumnos y a gente trocar información sobre aquello y hablar sobre luz cosas que solo los fotógrafos se interesan, ¿no? nadie más se interesa por eso a no ser a gente de, mira, mira esa luz mira la inclinación de esto aquí mira como está tridimensional mira la sobreposición de este objeto si a gente llegase para allá para acá tal vez ficase mejor aquel papo de fotógrafo que es tan bacana para nosotros que es tan bacana para nosotros pero la fotografía de eventos ¿qué es lo interesante de hacer este tipo de fotos? yo creo que lo más interesante en hacer fotografía de eventos es ser desafiado de forma constante fotografía de eventos es una fotografía que te desafía evento após evento es muy difícil ser un fotógrafo de eventos bien sucedido sin se actualizar durante los años que se actualizar y cuando digo se actualizar no es solamente haciendo cursos mas lendo libros estudando sobre un film que se assiste y reviendo las películas que se hace haciendo una curadoría y viendo lo que se puede lograr porque es una fotografía cuando yo comencé en la fotografía en el casamiento había algunas cosas que estaban en la moda estaban en alta para hacer en aquel momento por ejemplo en aquel momento se estaba haciendo mucho por lo menos aquí aquí en el río de janeiro se hacía mucho cor seletiva no sé si como se habla eso en español mas cor seletiva es cuando solo hay algo a cor y el resto depende de la moda por la argentina también no sé si fue solo esta moda por ahí pero aquí fue muy fuerte después de la moda de hacer fotos en sepia aquí fue muy fuerte también y los fotógrafos solo aquellas modas que se desafiaron para aprender cosas nuevas y quedó para atrás porque la fotografía era un eterno desafío interesante ahora Bruno la fotografía social que usted está haciendo es fotografía social o es historia documental es porque hoy las personas dicen mucho mucho fotografía es un documento cuando usted hizo una foto de una persona es un retrato o también es un documento de la historia usted qué piensa es fotografía social o es historia documental esta pregunta es muy interesante porque es una discusión que hay en medio de fotógrafos ya hace algunos años ¿no? es una fotografía social o es un registro documental o es un arte o es arte o no es y yo creo que sea una discusión saludable mas el nombre la nomenclatura sea lo que menos me interesa como estaba comentando con usted yo soy formado en arte yo fui pós graduación en arte y mi vida toda en arte hasta hoy yo soy profesor de artes visuais y para mí después de después de papos de que ella cumple su papel más importante que el nombre dado a ella yo no me ligo mucho si ella es un registro documental por foto social pero yo pienso que ella precisa de su papel que son varios pero al mismo tiempo que usted precisa cumplir su papel y tener un documento provando que aquellas dos personas se casaron eso es una se casaron usted también cumple su evento su papel de fotógrafo social registrando un evento de una forma que cualquier otro podría hacer en determinados momentos no es nada desafiador y yo acredito que para usted para usted colocar su identidad en medio a eso usted precisa tener un trabajo de curadoría muy fuerte ni fuerte diría violento un fotógrafo que 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 casamentos él tiene yo creo que investe más tiempo de la vida de él porque son muchas son muchas hoy en día yo tengo algunas empresas que ya me abordaron con servicios de artificial para que fizesse a curadoría y yo tengo testado varias pero ya fui abordado por unas tres empresas yo tengo testado varias unas pero hay algunas otras que hay en este proceso en este proceso en este proceso de curadoría dura muchas horas incluso con software porque él nos ayuda y no ve lo que veo es más es un proceso conceptual bastante interesante es para hablar todo toda mañana de fotografía de fotografía conceptual fotografía social porque la fotografía evoluciona evoluciona mucho está permanentemente en evolución está viva todo el tiempo no está tranquila no está como estática tiene vida propia sí es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad todo el mundo es un desafío es un desafío es un desafío intimo que poco se habla porque se 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 feliz es un desafío constante porque a todo momento hay estímulo para un lado estímulo para otro que van formando aquello que usted es, usted filtra todo eso y dice quién usted es, entonces es muy vivo creo que vivo es una buena palabra para eso y una cosa interesante que aquí en... desculpa, perdón no, iba a decir que aquí en Brasil usted habló sobre fotografía documental fotografía social yo creo que aquí en Brasil esto ha tornado, la discusión ha ido para un otro lado yo creo que aquí se tornó una forma de se colocar en un mercado un fotógrafo que hace una fotografía estéticamente más documental normalmente le coloca eso de una forma para que le possa valorizar un poco más el su trabajo, vender un poco más caro porque le hace documental así como el fotógrafo que hace registros sociales es un fotógrafo de casamiento más común que a gente encuentra él se coloca en el mercado como fotógrafo experiente de eventos sociales entonces todos intentan usar esas nomenclaturas para valorizar su propio trabajo poder, enfim, ganar más dinero y poder tener más destaque en su negocio y yo creo que acaba que la discusión se torna un medio para que estos fotógrafos se valorizan así se valorizan a su identidad Bruno, Brasil es un país muy grande de una región a otra hay mucha diferencia la fotografía del Brasil de una región por ejemplo la fotografía del río en general la fotografía del río es muy diferente la fotografía de Manaus la fotografía de San Pablo la fotografía de Minas Gerais obviamente la paisaje es diferente pero el concepto la forma de comunicar de informar de transmitir es diferente? Olha, yo acredito que ella tenga diferencias sim mas no sean tan gritantes sean diferencias más sutiles en determinadas regiones del Brasil usted tiene históricamente una valorización mayor a los retratos entonces usted percebe en una fotografía de casamiento en determinadas regiones que usted encuentra más retratos que una fotografía como puedo decir una fotografía más sin dirección una fotografía más más libre durante el casamiento y aquí en el río de janeiro por ejemplo a gente tiene una una tendencia mayor a documentar la alegría aquí la fotografía de casamiento del río es una fotografía en general muy feliz más feliz que en otros estados yo diría porque es el estilo de vida de quien mora en el río de janeiro aquí a gente vive de un jeito más más leve yo diría leve até de más diría podría ser menos leve mas temos eso a fotografía por ejemplo comparando a una fotografía de São Paulo por ejemplo en la metrópole en São Paulo en São Paulo a gente encuentra una valorización mayor para un evento más clássico un evento donde a pompa del evento se torne algo evidente en las fotos y aquí en el río encuentro a veces casamientos de personas que tienen alto poder aquisitivo pero que quieren mostrar que se diverten mucho entonces hay regionalistas pero yo creo que hoy en día sea más fácil encontrar fotógrafos increíbles en todas las regiones de Manaus al Rio Grande do Sul al Norte yo digo eso porque hace algunos años si se tiene una corrida muy grande para los fotógrafos de casamiento ah yo quiero ver quien es el mejor fotógrafo del río para hacer un curso con él y hoy en día esto está más distribuido en Brasil a gente tiene fotógrafos increíbles en todos los lugares mucho también por conta de la internet de conseguir encontrar con mayor facilidad a gente está diciendo en 2022 que tenemos esa facilidad pero en 2013 a gente no tenía a gente no sabía muy bien lo que el fotógrafo de Manaus estaba haciendo a gente no sabía poco sabía alguna cosa pero no sabía tan bien como ahora ¿viste viaja para el Brasil para hacer fotos o no? Sí, sí yo ya pude fotografar en muchos estados aquí del Brasil inclusive en América Latina también que es una otra cosa bien diferente yo pude fotografar en Chile Uruguay yo ya fui varias veces yo soy apaixonado por Uruguay soy hasta suspeito para hablar de Uruguay porque yo gosto mucho de ir a ir y ya pude hacer en otros países también y es curioso como la fotografía se mantiene viva pero las expectativas en relación a fotografía mudan mucho la expectativa de la expectativa del fotografado por ejemplo yo fotografé muchas familias en Uruguay la expectativa de las familias que yo fotografaba en Uruguay era completamente diferente de la expectativa de las familias que yo fotografo aquí en el Rio por ejemplo las familias esto no estoy generalizando estoy diciendo las familias que yo fotografé las familias que yo fotografei en Uruguay, por ejemplo, yo tuve una una libertad tan grande que sería impensable en las familias aquí del Brasil que yo fotografeí. Era básicamente así, vamos comenzar a las 15 horas, vamos hasta las 17. Las 15 a las 17, nadie me dijo a mí, Bruno, gustaría hacer un retrato así, Bruno, pega mi filo ahí en el alto. Nunca nadie me dijo eso. Lo que se hace mejor es que a gente confía en ti. Y aquí en Brasil, generalmente, hay una tendencia mayor a se repetir a se repetir en una fotografía más que él hizo una pastilla en Pinterest que él vio en Instagram, una moda más repentina. No sé si yo dejé solo, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, una tendencia más... La cultura loca, la cultura loca, la cultura loca, la influencia directamente en la expectativa en relación a la fotografía, así como en la expectativa en relación a la arte. La cultura loca determina de una forma, no total, pero de una forma, como se va a esperar que los otros se comporten. Y yo creo que es una fotografía más estructurada, puede ser? ¿Aquí en Brasil? 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 Tenemos fotos de silueta. Y todo el mundo... Yo dije, esto es increíble. En un momento en el que fotografié un periodo en Uruguay, a gente até brincava que, caramba, es mejor a gente se mudar aquí para Uruguay. Aquí es muy genial. Las personas bebían cerveja con nosotros después de una sesión fotográfica. El ritual del casamiento, de la fiesta, es diferente en cada país. La fotografía puede recorrer a esas diferencias del ritual. El ritual del casamiento en Brasil tiene una forma. Argentina tiene, seguramente, uno poco diferente, poco parecido al del Brasil, de Uruguay. Pero son parecidos los rituales o son diferentes? ¿Se puede notar esas diferencias en la fotografía? Sí. Sí. Yo acompaño el trabajo de algunos fotógrafos de América Latina y México que yo me identifico mucho. Y yo percibo también esa diferencia en la fotografía de ellos. Yo percibo como ellos fotografan un ritual de una manera diferente de aquí. Y yo acredito que un ritual no sea tan diferente, pero la expectativa en relación al ritual, sí. Yo acredito que lo que muda más son las personas que los rituales. Hoy en día, los rituales son muy globalizados. Yo acredito que una ceremonia católica en Argentina, en Uruguay, sea muy parecida con una ceremonia católica aquí en el Río o en Pernambuco. No va a mudar tanto, pero la forma como las personas se vesten en ese ritual es diferente, porque engloba a cultura local. La forma como ellas interagirlan con el ritual es diferente, aunque el ritual sea en una estructura parecida. Yo acredito que nosotros estemos viviendo en un proceso de cada vez más ese ritual, como usted dice, ser globalizado, ser parecido, algo más hasta pasteurizado, algo que se parece en todos los países. Yo acredito que, muy por conta de la internet, de la difusión de cómo funcionan determinados locales, acaban se tornando populares, acaban se haciendo una mezcla de rituales, y usted acaba encontrando algo parecido en todos los países. Algo que antes de la internet, antes de la internet ser tan popular, era más complicado, porque había una predominancia mayor de la cultura local. Yo acredito que el ritual local tende a sobrevivir, pero él fica cada vez más restrito a aquel espacio allí. Los rituales se parecen cada vez más. Aquí en el río se tiene mucha tradición de no hacer casamiento en iglesia católica. Aquí se tiene mucho casamiento realizado por celebrantes o amigos de los noivos. Pero eso es algo que pasa en Argentina, es algo que pasa en Uruguay, es algo que pasa en todo el país. Pero cuando yo comencé a fotografar, yo no via tanto. Yo via, yo via más casamientos dentro de las iglesias. Y fue saliendo cada vez más. Hoy en día, yo raramente voy a una iglesia. Raramente yo paso un casamiento aquí en el río, dentro de alguna iglesia católica. Es muy difícil. Y generalmente es un casamiento hecho en un lugar abierto, con algún amigo o algún celebrante, casi todas las veces algún celebrante. Y él tiene una historia muy parecida, de contar un poco de la historia del casal, algunas piadas y algún momento de emoción. Y es eso. Yo creo que ese estreno es cada vez más popular. Pelo menos aquí en el río. ¿Y dónde es la fecha más larga? ¿El Brasil, Argentina, Uruguay, México? ¿Dónde es la fecha más larga? Mira, esa es una pregunta interesante, porque es la parte del casamiento que yo creo que el fotógrafo más gusta. El más gusta es la fecha. Yo pensaba, sinceramente, que las fechas eran más largas en México. Yo tenía esa impresión de que en México la fecha era una locura. Pero hay un lugar aquí en Brasil que yo ya hice... Todo año yo hago uno o dos casamientos en este lugar que yo desafío otro país a hacer un casamiento con una fiesta tan longa. Que es la en la Bahía. En la Bahía hay un local llamado Tramposo. Tramposo. Fica al sur de la Bahía. Es una región paradisíaca. Y es un poco difícil de llegar. Só que por ser difícil, yo acredito que el pensamiento de los noivos sea ese. Es difícil llegar. Vamos hacer valer la viación, vamos ficar más tiempo. Entonces son casamientos que duran tres días. Se llega en el primer día, hay una roda de samba con feijoada, hay una fiesta y a noche hay un DJ tocando. No otro día, se acorda y todo el mundo se preparando para el casamiento. El casamiento empieza a las 2. Cuando da 5 horas, empieza una fiesta que no tiene hora para acabar. Y en otro día, en el domingo, muchas veces, lo que a gente llama aquí en Brasil de enterro de los ojos. Enterro de los ojos es cuando a gente reúne todo lo que sobró del día anterior de la fiesta y hace una nueva fiesta. Es básicamente eso. Onde el pessoal ya está cansado, pero el pessoal está aprovechando. Entonces, es normal que yo vá hacer casamientos en Bahía que duran tres días. Ahora mismo, en setembro, voy a hacer un casamiento que se parece con este tipo. Es un casamiento en un lugar aquí llamado Ilha Grande, que es una ilha que fica aquí en la costa verde del Rio de Janeiro. Un lugar increíble que es un casamiento de tres días. Es un casamiento donde yo voy a llegar un día, voy a fotografar, el pessoal se ambientando en un hotel, haciendo una fiesta, el otro día hay un casamiento y el otro día hay otra fiesta. Entonces, así, tienes que tener bastante disposición, cartón de memoria, disposición para hacer backup. Son tres días de trabajo solamente para esta boda. Desculpa, cortó. Son tres días de trabajo. Son tres días para una boda. Para un casamiento, exacto. Ay, Dios. Y cuántas fotos puedes hacer en tres días? Es mucho? Es mucha foto. En el último casamiento que hice de tres días, yo fui con más un fotógrafo, un asistente y un asistente. Nos hicimos juntos más o menos 16 a 17 mil fotos. Es mucho. Es mucho. Es un número alto, ¿no? Es un número alto. Y después, una semana de vacación. No día siguiente, el día que a gente llega en casa, a gente no quer nem olhar a cámara. A gente no quer nem ver nada. A gente quer descansar, quer esquecer tudo o que aconteceu, para después respirar, pegar ese cartón de memoria, y ahí hacer backup. Porque, en fin, você también llega... Chega con un olhar muy viciado del evento, ¿no? Entonces, tú necesitas bajar a bola, relaxar, hasta para mirar esas fotos de una manera diferente. Yo gosto de hacer eso. Yo gosto de... Yo trabajo en casamiento en tres partes, básicamente. El día que yo fotografo, do una pausa, esquece aquel casamiento, hago el backup y debo guardar. Ahí yo vuelto para hacer la cura, la edición, el tratamiento y finalización. Finalizei, pego esas fotos, coloco en una galería para entregar para los noivos, pero no entrego. Eso es interesante, yo no entrego. Yo debo aquello ahí más una semana. Más una semana. Después yo vuelto y olho para las fotos que voy a entregar para los noivos y digo, vamos lá, vamos ver si es eso mismo. Porque yo me envolví con aquellas fotos allí de una forma diferente que yo sé que los noivos van a se envolver. Entonces, yo necesito dar ese respiro estético para mí. Yo necesito dar un respiro de hablar así, yo necesito esquecer aquello que yo hice y mirar con un mirar más frío. Después que yo olho aquello que voy a entregar para los noivos, yo verifico. Vamos ver si está todo legal. Ah, no, esto aquí está... Yo puedo mejorar un poco la cor, aquello ahí yo puedo mejorar un poco la luz. No, ahora está pronto, ahora voy a entregar. Y ahí yo entrego en ese día. Yo no entrego rápido, yo no hago cuestión alguna de entregar de entregar en el día siguiente para los noivos. Yo sé que hay muchos fotógrafos que hacen, pero yo no hago parte de esa corriente definitivamente. Está bueno. Es una buena forma de... dejar que la foto respire. Exacto. ¿Qué recomiendas ahora que estamos hablando de eso? ¿Qué recomiendas para otros fotógrafos de casamiento que están comenzando? Yo tengo un... El principal número de alumnos, ellos vengan de fotógrafos iniciantes de casamiento. Son fotógrafos que queren começar ahora. Entonces, es el tipo de... Es el tipo de cosa que yo mismo me pergunto siempre. Porque, hoy en día, si hay una... Yo no sé cómo funciona ahí en Argentina, pero aquí en Brasil, hay una expectativa gigante de los iniciantes, en que ellos van a comenzar a fotografar, y ellos van a ficar ricos, y que después de un mes, ellos van a ser muy famosos, y que ellos van a tener agenda lotada. Yo, así, sinceramente, ellos vivem en un mundo muy paralelo, que yo creo hasta fofo, pero muy longe de la realidad. Porque no es así que funciona. No es así. Cuando un fotógrafo iniciante me procura, la primera cosa que yo hago con él es... Vamos ver lo que acontece. Yo estoy fotografando hace tanto tiempo, y yo conseguí alcanzar una cierta notoriedad en determinadas... Para determinados grupos aquí. Vamos ver como es mi rutina. Vamos ver lo que yo hago. Ahora vamos hablar de usted. Onde usted quiere se encaixar. O que usted quiere hacer. O que usted gusta. Ahora vamos ver lo que da hacer un casamiento. Es casi como... Usted tiene certeza, cara, que usted quiere hacer eso? Entonces, ven acá que yo voy a mostrar. Ahí yo mostro para él el mi workflow completo. Mira aquí. Yo hago esto, esto. Y usted tiene que se preocupar con contratos. Usted tiene que se preocupar con un montón de cosas y tal. Pero cuando él está... Esto cuando yo do mentoria. Cuando es un alumno que quiere evolucionar rápido y él cree que todo es un punto de fadas. Pero de una forma general, yo recomiendo para un fotógrafo iniciante que la primera cosa, que él esquece que él necesita que él necesita tanto en equipamiento, y él empieza a entender más la fotografía que él va a hacer. Hay una corriente muy grande de que si... A gente necesita tener la cámara más nueva. A gente necesita tener la lente más nueva. Eso es una lorota absurda. Você necesita tener excelentes equipamientos. Con certeza. Pero usted no necesita tener un más nuevo. Usted solo necesita tener un que no te deje en la mano. Aliás, siendo un fotógrafo de casamiento, usted va a necesitar tener más de un. Entonces, es bueno que en el inicio usted comece a invertir en equipamientos que usted puede comprar y que van a ser buenos lo suficiente. Y con el tiempo, usted mejora eso. Esquece un poco del equipamiento y pense en la fotografía. Pense en la fotografía. Você precisa de equipamiento, sem dúvidas, mas você precisa entender más la fotografía. Você gosta de fotografía de casamiento? Então, experimenta. Testa. Pega a cámara. Vai fotografar. Chega em casa. Olhe as fotos que usted fez. No adianta usted achar que usted va a comenzar a fotografar casamientos daqui a un mes porque eso es una irresponsabilidad. Usted no va. Usted necesita llevar alguien más experiente con usted. Imagina usted. Usted es fotógrafo iniciante. Usted nunca fotografó un casamiento antes. Usted siempre fue a casamientos como convidado. De repente, usted tiene una cámara y la responsabilidad es fotografar una historia completa. Eso es muy equivocado pensar que usted debería assumir esa responsabilidad. Si usted está comenzando y tiene la oportunidad de fotografar un casamiento, chame alguien más experiente para ir con usted para te ayudar. Nuestros primeros casamientos, hasta usted hacer un proceso de confianza y decir ¡Uau! Entendí! Entendí! Porque no es esa locura que se vende hoy en día de que usted tiene que lotar a agenda. Usted no tiene que lotar a agenda. Usted tiene que tener una agenda que sea saludable para usted. Si usted tiene fotógrafos que lotan a agenda y todo bien. Pero si usted quiere tener una familia, si usted quiere fotografar casamientos, si usted quiere tener una familia, si usted quiere abrir manos de todos los fines de semana para fotografar casamientos, ¡Ótimo! Faça eso, pero faça consciente. Porque yo, por ejemplo, hoy en día, después de todo este tiempo con la fotografía, yo no fotografo todos los fines de semana. Yo no hago eso. Yo prefiero gastar un tiempo paseando, ir a lugares con mi hija, que tiene dos años, con mi esposa, para tener ese respiro que fotografar todo final de semana. Con eso, con el tiempo, usted va a conseguir subir el su precio y usted va a conseguir tener una agenda mucho más saludable. No hace que usted va... que lotar a agenda, como vendem muchos cursos, no sé como es en Argentina, pero aquí en Brasil se vende muchos cursos de aprenda a lotar a agenda. Clique aquí y aprenda a lotar a su agenda y en máximo tres días usted va a ver como su agenda va a lotar. Y, cara, yo voy a recomendar lo siguiente, usted que está me oyendo, usted está queriendo lotar a agenda, faça lo siguiente, lote a agenda y después ven me hablar ¿qué que usted achó de eso? O fotógrafo iniciante, él precisa... yo acredito que así como existía en la arte, en la arte, en el Renascimiento y en el Barroco, los artistas buscaban buscaban mestres para ellos aconselciarse, buscaban personas para que ellos pudiesen oír, perceber cómo agir en determinadas situaciones y ellos empezaban a hacer. Cuando un cara que... usted ya está haciendo bien esta tinta, ven aquí, pinta un pedazo de ese céu, usted va a pintar solo un pedacito de ese céu. De repente, él estaba pintando un pedazo de la ropa de la persona que estaba allí en la pintura. Y, de repente, él era un assistente más importante que él conseguía até pintar un personaje y, de repente, él era tan bueno que lo que el mestre decía, ahora está pronto para hacer sus propias pinturas. y, de repente, usted tiene mi aval. Hablando un poco de pintura, en Brasil, las personas buscan más foto digital o foto impresa? ¿Qué pidieron para usted? Buscan más la foto digital, buscan más la foto digital, pero yo siempre me esfuerzo para que ellos tenham contato con la foto impresa. Porque, cuando ellos tienen contato con la fotografía impresa, parece que allí, en aquel momento, cae a ficha de lo que es aquella fotografía. Cuando él olha un retrato bonito del casamiento, él se emociona y él fica feliz, en verdad, que es para compartir aquello en las redes sociales. Pero cuando él pega esa foto en la mano, cuando él segura esa foto, es difícil descrever la emoción que él siente. Es difícil. Él está pegando algo que él que es físico. A fotografía tiene ese desafío hoy en día, de tornar tangível o intangível. Para se tornar concreto, algo que es tan etéreo como la fotografía digital. Que se perde, se perde así con facilidad de absurda. Há poco tiempo ahora yo falei para usted que a gente fez 16 mil fotos en un casamiento. Até reducir e entregar um número razoable de fotos para a noiva. Imagina se ela vai olhar todas as fotos que eu entreguei para ela. Eu tenho certeza que ela não vai. Eu tenho certeza. Mas eu me esforço para ela olhar aquilo que eu considero muito importante. Eu considero muito importante. Então na hora de fazer um álbum, na hora de entregar esse casamento, eu me esforço muito para que eu entregue um álbum onde aquilo não vai ter uma validade. Ela vai olhar para aquilo e vai falar caramba, há 20 anos eu me casei e foi um dia incrível. Olha essa foto aqui. Essa foto parece que foi feita ontem. Nossa, eu consigo sentir aquilo ali. Então, essa sensibilidade que você tem quando você toca algo, é como explicar para alguém que nunca fotografou e está ouvindo esse podcast que é como eu falar para você assim, pisar na terra descalço é muito bom. Você pisar descalço na terra é excelente. Faça isso um dia. O cara vai olhar e fala, poxa, deve ser legal. E depois ele vai lá e tira as sandálias e pisa descalço no chão. Ele vai ter a sensação diferente. Ele vai sentir o calor, ele vai sentir a textura da foto, ele vai sentir o pé no chão. Então, a fotografia impressa tem esse papel. Eu não sou um saudosista ao ponto de pensar que não, só a fotografia impressa que é boa. A fotografia digital ela deixa tudo de uma forma muito superficial. Não é isso. Ela cumpre o seu papel social de comunicar no meio digital. Eu entendo isso. Mas, a fotografia impressa ela tem sabor. Ela tem cheiro. Ela tem toque. Algo que o digital não tem como trazer porque não é proposta do digital. Pelo menos não até agora. Vai que daqui a algum tempo alguém evoluciona o digital trazendo algo parecido. Não posso dizer. Tá. Interessante. Interessante a sua visão da fotografia digital e a fotografia impressa. Muito interessante. Bruno, falando como para resumir a conversação de hoje, o que você encontrou na fotografia a modo geral? Quando eu comecei, quando eu entrei na fotografia, o que eu encontrei nela, por isso, porque fiquei, né? Por que você segue fazendo foto hoje e não está fazendo outro trabalho que pode, por exemplo, pode ganhar mais dinheiro por dizer uma coisa? Perfeito. Perfeito. Olha, o fotógrafo, ele precisa ter, na minha opinião, para que ele continue fazendo esse trabalho de fotografia, uma alma de poeta. Porque o poeta, ele escreve geralmente sozinho algo que o emociona e ele acredita que outras pessoas vão gostar também. A fotografia, ela tem um momento muito parecido com isso, de que você olha ali pela sua câmera, por aquela lente e você enxerga algo que só você enxerga daquele jeito. Se ele não acreditar nisso, ele para de fotografar. Você precisa acreditar nas verdades que surgem no seu dia a dia. Você precisa acreditar nas verdades que você cria. Você precisa acreditar nessa poesia que só você enxerga. Eu só fotografo hoje em dia por isso. Eu fotografo hoje em dia porque eu continuo acreditando que aquilo que eu vejo é tão importante ao ponto de eu estar contribuindo para a vida de outras pessoas. Eu tenho uma... Apesar de ter muitas fotografias premiadas e ter tido muitos convites dentro do meio, eu acredito que a fotografia ela precisa ter uma força muito grande no seu furo íntimo. Senão você simplesmente desiste dela. E se você quando desiste da fotografia nada mais é importante. O casal se beijando não é importante. Alguém chorando não é importante porque você acha ah, isso tudo é fugaz. Tudo aqui acontece todas as vezes. E o fotógrafo para que ele continue fotografando ano após ano ele precisa acreditar que aquele momento não vai se repetir. E ele precisa fazer aquilo nem seja por ele. Ele precisa criar subterfúgios para que a verdade dele prevaleça. É uma doideira assim porque hoje em dia é muito comum quem fotografa casamento está num casamento e de repente você está fotografando um casal e tem outros dez convidados com celulares super modernos fotografando e entregando aquela foto na hora com uma qualidade digamos assim muito boa para aquele celular ali naquele momento. E você olha para a sua câmera e você pensa assim caramba a noiva vai ver minha foto daqui a muito tempo. Ela está vendo a foto dessa galera toda agora. Por que eu estou fazendo isso? E se você não acreditar que você vê as coisas de uma forma especial de uma forma única você simplesmente não faz. Você perde o gosto você perde o prazer aquilo passa a não ter mais significado nenhum. E eu só continuo fotografando porque eu continuo acreditando nas mentiras que eu mesmo crio. Eu continuo acreditando nas mentiras que eu crio ali através da minha fotografia. Porque no momento de casamento às vezes está tudo muito parado muito parado e você fala o que eu vou fazer aqui meu Deus o que eu vou fotografar e de repente acontece uma coisa e você fotografa e você pega essa foto e você mostra olha aqui o casamento que eu fotografei. Aquilo ali é uma verdade porque aconteceu mas é uma tremenda de uma mentira porque o casamento não era aquilo o casamento estava parado o casamento às vezes é chato em alguns momentos mas você fica tão feliz por você ter criado uma 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 você ter conseguido contar uma história interessante dentro de uma história que você não estava feliz que é isso que te move. Eu acho que esse é o principal combustível. No final o dinheiro passa a ser só uma consequência disso. Você fala cara eu ganho dinheiro para fazer uma coisa que eu gosto como é que essa galera não entendeu que eu faria isso de graça porque eu gosto muito disso. Que bom que eles me pagam porque eles têm que me pagar mesmo cara porque caramba eu estou muito feliz aqui é o tipo de coisa que eu toda hora assistente comecei sendo assistente fotográfico eu já estava tão feliz de conseguir iluminar uma cena e depois olhar a foto e falar caramba não acredito eu coloquei uma luz aqui e a foto ficou assim e aquilo me emocionava de um jeito que eu falava cara uau esse cara tem que pagar a gente por isso mesmo porque eu duvido que alguém se dedique a contar a história dele da forma que a gente se dedica aqui. Então Bruno para ir fechando a entrevista para respeitar o seu tempo que tem que trabalhar e tem que fazer outras coisas a modo geral como você vê a fotografia do Brasil tem mais jovens interessados na fotografia estudando mais e melhor a fotografia tem mais interesse pela fotografia geralmente no Brasil aqui nesse momento a gente está passando por um momento na fotografia em que ainda eu acredito que os fotógrafos que estão há pouco tempo no mercado e que estão começando agora talvez eles não estejam vendo uma situação com uma clareza que talvez alguém que já tenha passado por outras fases da fotografia esteja vendo o fotógrafo de hoje em dia aqui no Brasil ele está tendendo muito a ter uma linguagem mais audiovisual a ele fazer a fotografia e o vídeo e nada contra mas quando você tenta dominar duas coisas assim tão distintas você precisa se dedicar muito mais e a realidade é que o seu tempo é o mesmo então você acaba não se dedicando mais você acaba só fazendo mais trabalhos então a fotografia hoje em dia você tem uma muita gente estudando fotografia mas realizando trabalhos múltiplos a pessoa vai para o vídeo vai para a fotografia e ela acha que hoje em dia tem que ter o vídeo ela tem que vender o vídeo também e o que eu acho interessante nisso é que primeiro que elas comecem a estudar fotografia que eu tenho visto que cada vez mais eles têm estudado fotografia sim mas que elas percebam que a fotografia ela só se torna mais cara com o passar do tempo ela só se torna mais cara hoje em dia eu eu consigo cobrar mais do que há alguns anos não só porque eu tenho mais tempo de estrada mas porque também hoje em dia tem muito mais gente querendo fazer vídeo do que fazer uma fotografia do tipo que eu faço uma fotografia que requer uma uma linguagem muito mais artística do que é uma coisa que você não aprende não aprende em um dia num vídeo do YouTube você aprende num processo ela é um processo ela é como é uma coisa algo contínuo a fotografia hoje ela está eu vejo que os jovens eles estão em dúvida se eles fazem fotografia ou fazem vídeo mas eu acredito que isso vai ser vai ter a gente está vivendo uma explosão do vídeo muito por conta das mirrorless os fotógrafos estão colocando mais vídeo no seu trabalho mas eu acredito que o fotógrafo em si ele se torne uma peça cada vez mais disputada nesse meio porque o que eu vejo no mercado real dos meus clientes é caramba eu vejo eu tenho essa foto na minha estante eu vejo todos os dias toda vez que alguém me pergunta de um fotógrafo eu falo de você e toda vez que eu penso no vídeo do casamento eu lembro caramba eu vi o vídeo do casamento uma vez eu vi o eu acho o vídeo incrível eu acho o vídeo ótimo eu mesmo tenho vídeo no casamento mas o poder que a fotografia tem é um poder muito profundo e eu acredito que daqui a 5 10 anos a fotografia aqui no aqui no Brasil a gente vai a gente vai ver o retorno dessa galera de começar a valorizar mais a fotografia como um objeto de arte do que como um objeto mais social para a valorização no mercado para que o cliente perceba um valor tenha um valor percebido maior eu já tenho visto isso em fotógrafos com o nome com mais nome no mercado e eu acho que isso é algo que tende a se popularizar eu dou eu dou aula para muitos alunos de fotografia de casamento e eu percebo que é os meus alunos que permanecem na fotografia eles têm se valorizado muito mais do que aqueles meus alunos que vendem fotografia com vídeo ela é muito legal muito bacana é incrível mas a fotografia ela ainda é vista mais como uma arte do que o vídeo aqui no Brasil então arte é muito mais caro do que algo que não é arte é assim para a mentalidade de qualquer pessoa funciona assim algo que está dentro de um de um conceito de arte é algo mais caro um livro de arte é um livro mais caro do que um livro que não seja de arte um livro técnico então esse posicionamento vai fazer toda a diferença eu acredito eu acredito muito nisso posso estar completamente enganado mas eu vejo o mercado dessa forma há alguns anos a gente via outras correntes na fotografia a gente via o pessoal da fotografia de uma forma completamente distinta do que é hoje até falando que a fotografia não é arte e hoje em dia a briga maior dos fotógrafos de eventos sociais é se aproximar mais da arte para valorizar mais o seu trabalho como sendo algo feito feito de uma forma especial que os noivos eles querem isso também eu brinquei que quando eu faço um evento de família aqui no Brasil eles querem minha assinatura porque eles querem uma foto parecida com aquela foto que eu já fiz mas isso também por outro lado me traz mais retorno financeiro porque eles querem uma assinatura daquele tipo de coisa acho que o fotógrafo ele precisa também isso já é uma uma opinião contra intuitiva que eu tenho é de entender que o dinheiro é bom o dinheiro é bom o dinheiro que te propicia passar mais tempo com a sua família o dinheiro que te traz a possibilidade de pegar e fazer coisas que você gosta de ter aquela câmera que eu sei que você está doido para comprar é o dinheiro que vai te dar isso não vai ser não vai ser falando que o dinheiro é ruim que as coisas vão se resolver na arte eu vivo da arte desde criança e na arte você tem muita essa discussão de que o dinheiro não é tão bom o dinheiro quem trabalha na arte e é muito popular tende a ser visto como um artista menor do que aquele que está mais ali voltado para os no ambiente acadêmico isso é uma tremenda de uma bobagem isso é uma bobagem se você estudar só um pouco não muito mas só um pouco de história da arte você vai perceber que os grandes pintores eles faziam seus corres como a gente diz aqui no Brasil eles faziam faziam por onde ganhar dinheiro através da sua arte porque eles precisam de dinheiro para fazer tudo para comprar um pincel novo para viajar para estudar mais arte para ir para outros lugares então não adianta você negar isso e eu acho que a fotografia está vivendo um momento aqui no Brasil muito confuso por conta disso da explosão do marketing digital e de possibilidades de lotar agenda e de câmeras de todo mundo querendo comprar uma nova mirrorless mas entendendo pouco ainda de fotografia e de como esse mercado funciona hoje é sábado e temos para seguir falando segunda-feira terça-feira isso é muito interessante da fotografia isso é o apasionante deste mundo da fotografia que é o programa falamos sempre é o apasionante mundo da fotografia temos para falar temos para fazer muitas coisas interessantes da fotografia e por isso o programa para falar com fotógrafos para conhecer conhecer da fotografia de todos os países da latinoamérica para conhecer para ver o que estamos fazendo Bruno as pessoas que querem conhecer o teu trabalho que querem falar com você por qual tu cuenta no Instagram qual é ou por tua página tu website por por onde te podem encontrar ai claro aqui elas podem me encontrar pelo instagram arroba brunomontifotografia m-o-n-t-t fotografia elas podem me encontrar no youtube também eu produzo para o youtube inclusive aproveitando a oportunidade agora em setembro eu vou disponibilizar de forma totalmente gratuita no youtube um curso de fotografia de casamento para iniciantes você só precisa ir até o meu canal digite brunomontifotografia e o meu site é o brunomontifotografia independente do país onde você esteja ele vai ser direcionado para o seu idioma eu espero tem que conhecer um pouquinho de português para poder compreender isso isso é importante é verdade eu tenho que fazer o curso com um tradutor que fale espanhol para o resto dos países que não falam português mas na verdade eu acho que a gente aqui deveria falar muito melhor espanhol isso é uma tristeza que eu tenho e é uma das razões onde minha esposa mais ri da minha cara quando viajamos a gente adora viajar pelo Uruguai e o Chile e todas as vezes que eu vou a esses países eu ajo como se eu soubesse falar espanhol mas eu não sei eu não sei então eu passo muita vergonha e ela sabe fluentemente então ela sempre me salva obrigado meu amor mas a gente deveria falar melhor eu acho que é uma coisa que a gente deveria trabalhar mais aqui a veces é o tempo que não deixa que as pessoas possam fazer tudo é impossível mas a veces é assim bom Bruno muito obrigado por seu tempo por sua conversação sua informação sua história da fotografia é muito interessante já está em nossa lista de fotógrafos do programa tem as portas abertas do programa para falar quando você é assim ou precisa de falar de fotografia bem bem vindo do programa muito muito agradecido muito obrigado por esta entrevista amanhã eu agradeço e espero que as pessoas que têm escutado esse podcast tenham se divertido um pouco como a gente se divertiu falando sobre a fotografia e esse mundo apaixonante que ela é muito obrigado está bom bem escutamos ali a Bruno Mont fotógrafo de Rio de Janeiro com o que tivemos a oportunidade de conversar esta mañana ao momento de fazer a entrevista esta mañana de hoje sábado conversamos com Bruno fotógrafo de bodas ali em Brasil já sabem que por suas redes sociais Bruno Mont Mont com o doble t lo digo para as pessoas que se quedaram por ali pendientes aqui no resto de latinoamerica Bruno Mont fotógrafo la cuenta en instagram onde o podem seguir depois o vamos colocar no pie de página de entrevista de la redacción de nossa página web para que que tambien lo podan ubicar por ali para que se vayan directamente a sus redes sociales y lo puedan contactar lo podan ubicar puedan hacer las consultas que quieran hacer enterarse o formar parte de ese curso que va a estar dictando en el mes de septiembre fotografía de bodas para fotógrafos o para las personas que se está iniciando en el mundo de la fotografía de bodas no solamente para los fotógrafos de bodas por ahí es un fotógrafo de deporte que se que quiere entrar en el mundo de la fotografía de sociales y no conoce mucho y dice bueno por ahí el curso por ahí le puede servir así que ya lo saben este programa los que vienen y los que ya han pasado los vas a escuchar te vas a enterar de todo lo que estamos haciendo en nuestra página web www.fotoconfede.com allí tenemos nuestra sección donde están todas las entrevistas donde hay imágenes de los fotógrafos donde hay una pequeña nota sobre los fotógrafos tenemos nuestro blog donde hay información permanente actualizada de todo lo que está sucediendo a nivel de fotografía en latinoamérica y en algunas partes del mundo así que ya lo saben por allí se enteran por allí están al día si te gusta si te apasiona la fotografía por allí te vas a enterar de eventos concursos exposiciones de libros que se están publicando algunos que están publicando algunos de fotógrafos que ya han pasado por aquí por el programa y otros tantos que bueno que andan dando vuelta por el mundo así que ya lo saben www.fotoconfede.com nuestra página web o nos pueden seguir por nuestra cuenta en instagram que es arroba fotoconfede por allí se enteran de todo lo que estamos haciendo así que ya lo saben nosotros nos despedimos por el día de hoy ya saben que la semana que viene venimos con un programa de corte similar con un fotógrafo o fotógrafa de latinoamérica o del mundo no lo sabemos pero si sabemos que va a ser fotógrafo o fotógrafa y sabemos que vamos a estar conversando sobre este apasionante mundo de la fotografía nosotros nos vamos nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar chau chau nos estamos viendo chau金